¡Ay, ¿ahora qué? ¡Ay, debilucho! ¿Estás listo para jugar League of Legends? ¡Ay, ¿ahora qué quieres? Vamos a jugar. No lo sé, se ve muy bueno, pero creo que ya todo el mundo es muy poderoso. Me van a aplastar como mo... ¿Pero qué dices? ¡Siempre es un excelente momento para formar parte de League of Legends!